Aquí venimos con el buen convoizazo, mira, el Saúl y Don Gilberto. Este va para las redes sociales, por eso quitamos música y todo. Acá por el puerto de San Luis. Y entramos al estado de Chihuahua, al estado más grande y bello, camarada, dicen por acá. Ah no, pues. Ahí va el convoizazo para abajo, viene subiendo y bajando y subiendo. Después de ese, fuga pipero. ¡Gracias!